¿Por qué amar la sana doctrina? Iglesia, imagínese que usted comiera caraotas todos los días en desayuno, almuerzo y cena. Cuando uno va a un nutricionista y uno tiene los valores desbalanceados, la pregunta de rigor es, ¿está comiendo balanceado? Uno siempre dice, claro, pero cuando te preguntan, por ejemplo, hábleme de su desayuno, usted habla del desayuno, hábleme del almuerzo y usted habla del almuerzo, hábleme de su cena y tal vez de sus meriendas. El nutricionista se da cuenta que hay un desbalance entre proteínas, carbohidratos y que eso está trayendo una incidencia, un desbalance químico en su cuerpo. La iglesia necesita sana doctrina para poder enfrentar las complejidades de la vida y de la fe. De la vida porque el evangelio es un estilo de vida. Y en la vida tenemos un sinnúmero de problemas todos los días. A lo que el apóstol Pablo dijo, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. La pregunta es, ¿por qué? Porque él conocía la sana doctrina. Y entonces el apóstol habla y dice, tribulaciones, angustias, hambres, desnudez, peligro, espada, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Ninguna cosa creada a mí me puede separar, hablando el apóstol Pablo. Ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿por qué? Porque él conocía la sana doctrina. La doctrina es la enseñanza escritural de las verdades teológicas. Obviamente para entender el concepto de doctrina necesito saber que es teología. La teología es la ciencia que trata de Dios, de sus atributos, perfecciones, así como el conocimiento que el ser humano debería tener de él. Eso es la teología. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos que la palabra de Dios le añade a la palabra doctrina una palabra que le antecede, que es sana, la sana doctrina. No solo es que habla de doctrina, del estudio teológico de Dios, sino que el estudio teológico de Dios sea sano. Significa esto que hay una teología que no es sana. Significa que hay una teología que está confundiendo, pervirtiendo a gran parte del cuerpo de Cristo. Entonces añadir el término sano agusa la definición con las ideas saludable o adecuado. Sana doctrina entonces agudiza mucho más la enseñanza. Tiene que ser una enseñanza saludable y tiene que ser una enseñanza adecuada. Por lo tanto, una definición de lo que la Biblia quiere decir cuando habla de sana doctrina sería la siguiente. La sana doctrina es la enseñanza bíblica adecuada y saludable de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas, tanto de los individuos como de las iglesias. En otras palabras, una iglesia que maneja sana doctrina es una iglesia saludable. Lo que voy a enseñar es por qué amar la sana doctrina y ya entendiste que es doctrina. Número uno, debemos amar la sana doctrina porque Dios ama la sana doctrina. Ese es lo primero. Si estamos diciendo que doctrina es la enseñanza escritural de verdades teológicas y hemos dicho que teología es la ciencia que se encarga de estudiar a Dios y la información que el hombre debe tener de Dios y eso está contenido en la palabra de Dios entonces Dios ama que tú le conozcas tal cual como Él es. Dios ama que tú le conozcas como Él está revelado en su palabra no como alguien le dé la gana de mostrarlo. Dios ama que tú le conozcas como lo revela el Pentateuco esos primeros cinco libros de la Biblia Dios ama que tú lo conozcas como el apóstol Pablo lo revela en sus epístolas a las iglesias de Romano de Roma, de Corintio, de Tesalónica, de Efesios, a los Gálatas Dios ama eso. Entonces yo tengo que amar la sana doctrina porque Dios ama la palabra que Él mismo ha revelado. ¿Alguien me sigue aquí? Ahora mira esto Las escrituras nos ordenan retengan la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sean capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen Pero mira como lo dice la versión Dios habla hoy Dice No deberán creer otro mensaje que no sea el mensaje recibido de Dios Estoy leyendo la misma Biblia en otra versión No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios Y mucho menos enseñarlo Porque si es peligroso que lo recibas Mucho más peligroso es que lo enseñes Porque si te contaminas tú y te mueres y te vas al infierno te fuiste tú solo Pero si te contaminas tú y comienzas a contaminar a otros Otros se irán al infierno por tu contaminación Vuelvo No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios y mucho menos enseñarlo Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a la buena enseñanza